¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bien, nuestro capítulo de Bomber Crew Y aquí estoy donde lo dejé en el anterior capítulo Donde hicimos unas cuantas misioncillas Y conseguimos 15.000 De, eh, dinero Vamos a ver que podemos mejorar Eh, ahora de Del avión No sé si la torreta trasera Tenía MK2 reposición Ah, espera, tenemos este Que es el M4 y el otro es este que sube un poquito Mucha pasta Torretas Torretas superior Creo que es una de las que más disparan Más hacen daño A ver No podemos, seguimos sin poder Lol Tenemos un nuevo fusilaje Que nos quita Fuck A ver, mejorar el hiladurico, si puedo El M4 también estaría bien Uff, pero el peso no podemos Por peso no podemos Tampoco puedo esto Nada, nada Bien La única forma sería quitarle un poco de fusilaje Lo que no sé es dónde, tío A las alas Quitarle un pelín Le quito 300 Le quito 500 de vida Venga, va A ver si puedo poner la torreta superior 6500 Sería justo Ah, sigo sin poder Torreta frontal O torreta inferior Es que pesa un huevo Vale, vamos a mejorar los sistemas Intenta mejorar el radar Los extintores también estarían bien Y ya está Eh, que se me olvidaba Cambiar el nombre A la nave Piri, pipi, diseño Texto medio Vale, vamos a cambiarle el nombre Al avión Vamos a ponerle Enola Guy Que me lo pide Adrian Martínez Y vamos a la primera misión Que vamos a hacer hoy Que me había recomendado Hacer la de Viena Que es esta de aquí Que no estaría mal Es mucha pasta y tal Ataca la torre de fuego De Viena Luego está esta Ayuda a nuestras Zaz A entrar acabando Con el búnker De la línea Imagino Usaronos una bomba Megatón Debes usarla de gran altitud Estamos haciendo Mucho de estas, ¿no? Vamos a hacer esta La torre de Viena, ¿vale? Pi, pi Pi, 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 pi Vale Bueno, vamos a despegar ya Hay que ir para allá Ponemos un poquito de velocidad Sube, loco Subimos las ruedas Que no se me olvide Vamos a ir a media altura La bomba megatón Necesita que retires las compuertas No dejes crecer mucho daño Que retires las compuertas Ah, vale Que la suelte de gran altitud Eso ya lo sabía Ah, y podías haberle puesto A estos oxígeno Y haberles puesto Un poquito más de Del equipaje Para que Fuck Esto por ahí a Para que aguantaran Un poquito más el frío Que se me olvida, tío Cazas enemigos en el radar El libro cercano Añadido en el mapa Vale Destruye el objetivo Estamos a media altura Y me habéis dicho Que lo de la bomba Esta que tengo Eh Se puede soltar a media altura En verdad Que si vuelvo abajo Y la suelto Seguramente moriría De la explosión Así que igual A media altura Podría servir No lo sé No estoy seguro Así que seguramente Lo probaremos ahora He visto actualización De navegación Ahora A ver si empieza Se despieja Eso un poquito Dos cazas por ahí Tres Sigue sin ver nada, tío No quiero bajar, loco No voy a bajar ahora Fuego aéreo en baja altitud Vale, cuidadito aquí Vale Ya, ya, ya Las nubias están yendo Eso es bueno ¿Puedes reconocer? No, aún no Vale Pues ahora reconocerás Y a ver si encontramos Hostia, me han dado Algo más No vienen aviones Eso es bueno Ahora hay que ir para allá ¿Reconocemos o qué? Aún no Hola Ahora Reconocemos A ver si encontramos algo No sé Igual podemos encontrar Alguna foto o algo Cazas enemigos en el radar Cazas enemigos en el radar Vale, sí, sí Ya lo he visto Ya, loco Pero solo esos, ¿no? Cazas enemigos en el radar ¿Pero van a venir aquí o qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Reconoce A ver si encuentras algo por ahí Mira, tú por si acaso baja ¿Se está acercando o qué? Nuevo rumbo trazado Recibieron información en el mapa Y están atacando Oh, lo habéis matado Buena, buena, buena Oportunidad a la vista Ah, parece que hay una foto Hay para hacer foto, ¿no? Es lo que he visto ahí en el mapa Por aquí Mira, sí, ahí Una foto, vale Pues igual A la vuelta A la vuelta es cuando tenemos que hacerlo Mira, listo para usar Pues mira Oh, oh Esto ya es otra cosa Esto ya van por arriba Cazas enemigos en el radar Ya lo he visto ya ¿A cuánto estamos de... Luego aún queda, ¿no? ¿Estoy por llamar a los Spitfires aliados o qué? ¿Para que me ayuden un poco? Sube arriba ahora Luján, siéntate Incendiaria Centraros Ahí, a saco Hay que ser vuestros, hombre Uno a menos Otro a menos Luján, tío Te ha andado bien, ¿eh? Ves a curarte Necesito actualización Aún queda mucho, tío Mucho Recorrido, tío Nuevo marcador Luján Recupérate rápido Marcus también está tocado Nuevas bombitas por aquí Vale Oh, el camino que queda, chaval Gasolina a 59 minutos, vale Eh, Luján Ves curándote rápido Tío, porque te vamos a hacer que solta la bomba Peligro cercano Allí en el mapa Ya lo he visto Ya Creo que voy a poner a Luján Ya abajo, tío Foto 50% No es foto Vale, vale, vale ¿No nos llegamos o qué, tío? Madre mía Estamos a media altura Ahora Espero atinar ¿Sabes? Hay que ir para allá Preparar la bomba Estamos... Bueno, aún queda un huevo, tío No la prepares Por si acaso la sueltas, loco Vamos a reconocer también por aquí Estamos girando, sí Uf, sí, lo tenemos que tener ahí delante, loco A suerte de estar a gran altitud cuando suelte la bomba a Megatón Si lo hago a media altura, pasa algo, tío Ahora lo veremos Espero que no Ahora creo que sí, eh Vale, es ahí La bomba a Megatón debe ser soltada a gran altitud para que tome correctamente No hará demasiado daño si lo saltas a poca altitud ¿Qué dices? ¿Tengo que subir más? ¿En serio? ¿Esto no es gran altitud? ¿Voy a tener que subir más? Pues ve subiendo A ver, tenemos que cargarnos en la torre esa Lol Esto se está congelando Vale, tengo que soltarla después, eh Mucho después de que esté aquí O por aquí, más o menos Para que se caiga encima Vale, ahí está la torre Dime que acierto, por favor No, no Ahora ¡Oh! ¡Sí, señor! Vamos para atrás Y a media altura, loco Vamos, vamos, vamos ¿Eh? ¿Nos disparan? ¿Desde cuándo? Automarcado y speedfight se han liado Rápido Aquí, aquí he encogido yo De tal sitio Centraros Incendiarias Eh Cuidado, aquí, aquí Luján, arriba Centrate Cuando puedas Vale, uno menos Cazabatido Enemigo Sí, ya sé que se está muriendo de frío Por eso le he dicho que baje No, hay más aquí No, estos son los amigos Luján, el tío No tengo buenas de frío Leñe Oh, este Está un poco tocado Pues ayudarme, locos Eh, espera ¿No había por aquí Una de fotos? Sí Bueno, está bastante lejos Igual lo hacemos, ¿eh? Que es pasta, tío Tenemos que pasar esto Luján, tío ¿Te estás congelando? Pero si antes no te estaba muriendo ¿Por qué ahora sí? Ah, es que no quiero bajar, tío Lo, el motor Vale, ya nos están muriendo Vamos a subir otra vez Dura media Tengo dos motores cascados, ¿eh? No sé si decirle lentini Ah, no, no lo puedo reparar aún ¿En serio? Sentarse recargado Virar Eh Cuidado con esos Kirol sube arriba Vamos para allá Encendió la lista para usar Nos han tocado el piloto, ¿eh? Eso no me mola nada Tengo dos Dos motores tocados Vale, habría que ir un poquito Hace a la izquierda A ver que Ah, qué buena Los Spicefars se los han cargado, vale Hay que ir para allá Vamos a hacer ruta Que sea mi ruta No de él Volviendo la base Bueno, va No estamos de lejos Vale, aún queda bastante Tengo este avión aquí Que no sé si se ha bugueado Porque decía que iban a volver Cuando disparen Centro incendiaria Ahora Uno menos Otro menos Y... A tu casa Se explota Lol Aún no Vale, hay que bajar, ¿eh? Entrate Ah, está cayendo Está cayendo Hay que ir para abajo, ¿eh? Si queremos hacer la foto Hay que ir para abajo Y a la izquierda Vamos Eh... Combustible 35 minutos Vale, vamos bien, vamos bien ¿Qué haces enemigos en el radar? Tengo que no me toquen mucho los cojones ahora Que no quiero que muera nadie Marcus, vete arriba No, tú Recarga Ahí está la foto Venga, que lo tenéis ahí Trabajo Otro, bien Centraros Vale, hay que hacer foto, ¿eh? Preparad Vale Buena, 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 buena Lo hemos reventado, pero bien Foto, foto, foto Y... Foto Nos vamos A media altura Media altura He visto por ahí un... No lo veo Ahí está Está muy cerca La defensa... Hostia, que buena Otro por detrás Marcus, topati Cuéntrate Y munición a ti, persona Allá saco A tu casa Ya está todo mi bala Recarga Luján Arriba Gol Cuidado con estos tres Tienen que ser tuyos, ¿eh? Céntrate ¿Dónde estás? Sube arriba ¡Oh! Hostia, le han dado mucho a Lentini, ¿eh? Eh... Tengo tres motores coadidos ¡No! ¡El avión, loco! Lentini, repara Eh... Automarca Para, Lentini, please Solo nos queda un motor, tío Venga, Lentini Luego te vas al otro, ¿eh? Ahí, venga Pro Venga, tú puedes ¡No! 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 ¡Más! ¡Venga, Lentini! A su puesto Cagando leches Luján, siéntate Incendiaria Cráctelos, please Venga, incendiaria ¿Ves a por munición, loco? Tú también Vas a volar a alta altura Altura alta Venga, venga, venga Me está andando bien No me gusta ¡Oh! ¡Mierda! Motor Venga, tú puedes Municente y persona Municente y persona Se ha jodido Otro Otro Venga, lo tenéis Defensa Que se aparten ¿Qué cojones? Ahora no Por Dios Otro motor, tío Defensa Que se vayan ¿Me queda solo un motor? ¡Lentini! ¡Corre! ¡Ayúdale! Estamos jodidos, eh Vamos para arriba ¡Venga! ¡Siga arriba! ¡Túr! ¡Haz esto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Arregladas las torretas De una vez A tu sitio Automarca Speedfight Habilidad 2 Eh... Lentini, please Motor Si no, nos caeremos Vamos a ir para Altura media, eh Ufff Estamos cerca Estamos cerca Venga, Lentini Ah, sí Los tenemos ahí Lentini No te caigas, eh Ahora Lentini Eh... Creo que vas a volver No sé por qué Vamos Vamos, Lentini Ahí está Venga para adentro Bien Dos motores Uff Tenemos un motor Bastante chungo Y estos dos Ahora llegan los Speedfight Claro, hombre Madre mía Vale Le damos velocidad Bajamos 30 Aterrizaje Venga Ahí estamos Sí, señor Vale, creo que vamos a sacar Bastante pasta de aquí Torre viene a 6.000 Más vuelta a la base Creo que son 4.000 Uah, qué bueno Unificante de aterrizaje El tiempo 400 Sí, foto 5.000 Tenemos 15.000 más Vale Cojonuten De vuelta, de vuelta, de vuelta De vuelta ¿Quién sube? Puede que Luján Suba un poquito Este va a subir de... De esto Bien Pero no tiene nada nuevo Vale Toretas 50 por 4 Mega 3 Que bueno Ahora sí No puedo cambiar Las torretas Ni nada Fuck Mejora los motores Tío Vale Vale Para poder subir esto Tío Pero es que me lo van a reventar Muy rápido Torreta superior Voy a mejorar esta Esta me gusta más Tío Vale Además con reposición Ya no hace falta eso Eh... Sistemas La frontal también estaría bien Con reposición Tenemos esta Vamos a poner esta O incluso esta Vale Puedo meter algo más de supervivencia Y... Ya está A ver si en equipo Puedo meterle a Luján Algo de... Contra el frío A ver Luján Traje de vuelo Gesee de invierno ¡Claro! Azul marino básico Sí El que más da es el gesee de invierno Tío Luego se la voy a poner rojito Venga Y algo más Y de oxígeno también estaría bien Que todos estuvieran Por lo menos un poquito Pero es mucha pasta ahora Bueno Vamos a dejarlo así Vamos a pasar a la siguiente misión Esta misión ha sido larga Madre mía tío A ver ¿Qué tenemos ahora? ¿Hacemos la misión crítica o qué? O... Es que no hay ningún ase enemigo tío Ah sí Mira el ase enemigo Y si hago esta Para intentar cargar al ase enemigo Que son 20.000 pavos Nuestra función dice Que han encontrado Una fábrica de enemigo en Bélgica Destudiámosla Voy a hacerla por el ase enemigo A ver si lo podemos reventar Vale Que son 20.000 Y eso me va a servir para mejorar el avión Ya seguramente Si... Si... Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Tal cual Piri pi Piri pi Piri pi Pim Vale Despegamos Ahí está Sube Tiene un aterrizaje Le pones virar Vale A ver dónde está esto No está muy lejos Vale Sí Sé que ese clan Ese enemigo está por ahí Reconoce, please Llamaremos a los Spicefives aliados Cuando estemos Cuando sepamos que el ase enemigo está al lado ¿Qué hemos encontrado por aquí? No lo sé Los Cuatro, tío Bueno, Luján Te toca disparar Siéntate Y tú también Incendiaria Ya saco Que caigan Que caigan Esos que no se acerquen Ahí está Buenísimo ¿Dónde está la misión, tío? No lo sé Ah, es aquí al lado, tío ¿En serio? Luján, baja Prepara bomba Igual no es una Igual son varias, tío No estoy seguro ¿Qué haces enemigos en el radar? Vale, eso lo marco yo Lo bueno es que ya no tengo que tocar a estos para que vayan a por munición Porque es Eh De reposición O sea, se repone solo, tío Y eso está bien Ay, muy buena, tío Cárgatelos tú Abrimos puerta Venga Y tenemos foto ahí Cerramos Y vamos a por foto Ahí están las enemigos ¿Dónde está? Skid fires Sube arriba Vamos a pasar por ahora del... De lo que es la foto, ¿vale? Ya lo haremos luego A ver si nos cargamos ese mierda Vamos a subir un poco He visto más por aquí Delante Ahí Vamos, podéis, leñe Munición antipersona Cárgatelo Luján, céntrate Venga Venga, lo tenéis Ahí, Spicefire Spicefire Ayudadme Vamos a ir para allá Vale Luego iremos a por la foto Venga, cargaroslo Incendiaria, please Incendiaria Muere Oh Tuján Es tuyo Venga Venga, lo tenéis ahí Incendiaria ahora Lo tienes, lo tienes, lo tienes Lo tienes Está bajando Está bajando, es tuyo Oh Sí, señor A tomar por saco ya Vamos abajo Y vamos a hacer la foto Luján, baja Y hacemos foto Acompañadme Speedfires Foto 69% Imagino que sí que servirá ¿No? ¿Hacemos una barrera o qué? Puse la emergencia Sube, loco Ay Wow, que nos comemos el suelo Venga Foto 100% Vale Tengo las puertas abiertas No Ahí nos vamos Vamos a poner a virar Tengo los Speedfires al lado Tú, Marcus Ves a recuperarte Que estás un poquito tocado Luján, ponte arriba Ahí estamos Volviendo a la base Vale Tenemos esto aquí Y tenemos eso Vale Rombo confirmado Resultado 1200 Esto La misión es poco Pero este me ha dado mucho 20.000 Chaval Lo Más la foto Que son 5.000 Bueno, he vuelto a dar 800 800 Más 5.000 27.000 Oh yeah Sí señor Defensa Bien Disperso munición Esto ya lo sabía Algo para la nave Nada nuevo Fuck Vale Vale, pues nada Ha salido bastante bien Estas dos misiones Nos hemos cargado Al piloto Ash Y hemos hecho Una misión de bien Lanzando una bomba Desde arriba No está nada mal Y yo creo que sí En el siguiente capítulo Vamos a hacer directos La de la misión crítica La torre antihabria de Hamburgo Está resistiendo frecuentemente Debemos acabar con sus armas Asegúrate de acabar Con suministros de energía Antes de que podamos ir con bombas Lol Esta parece chunga Parece bastante chunga Pero veremos en el siguiente capítulo ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha dado like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego